Se acerca el día para recordar a una persona muy especial. No lo olvide, para este 20 de junio, que Marte tiene el regalo perfecto para esa persona tan querida. Relojes, lociones, corbatas, zapatos y mucho, mucho más. Porque todo es poco para ese hombre que siempre se ocupó de que estuviéramos bien alimentados. Ese hombre que a veces, por sus horas de trabajo, nunca veíamos. Ese hombre que nos quiere en secreto, ese hombre que nos dio todo, ese hombre que nos dio la vida. 20 de junio, día del lechero. Compre su regalo en qué Marte.